Dijemos al menos flores. Como siempre es un placer saludarlos y darles una cordial bienvenida a este espacio de MexNews. Y queremos aprovechar antes de iniciar con las noticias más relevantes del día de hoy, recordarles a todos ustedes la importancia de seguir las medidas de higiene al pie de la letra y de esta manera poder evitar la propagación del COVID-19. Ahora sí, iniciamos con la información del momento en MexNews. El director de orquesta Andrés Orozco Estrada, que debutó en la ópera de Viena con una intensa Carmen de George Vissett, creada en 1838 a 1875, asegura que cuanto más aprende en su exitosa carrera internacional, más puede compartir en casa. Pero, ¿quién es este reconocido músico? Orozco Estrada, de 43 años, proviene de una familia de escasos recursos de Colombia, pero su talento y habilidades musicales lo llevaron a vivir a Viena, donde lleva más de dos décadas y destaca así el orgullo que siente por la Filarmónica Joven de Colombia, una iniciativa que describe como su pequeño pero muy trascendental foco colombiano dentro de su amplia actividad internacional. Felipe VI ha elogiado la firmeza y autoridad de su padre para mantener el orden constitucional en el golpe de Estado del 23-F. Durante su discurso en el homenaje del 40 aniversario del intento de golpe de Estado de 1981, celebrado en el Congreso, el jefe de Estado ha destacado el papel de su padre ante aquella inaceptable fractura del legítimo y legal orden democrático. El rey, que hasta ahora había omitido referirse de forma expresa sobre su padre, que se encuentra huido en Abu Dhabi, Emiratos Árabes, desde el pasado mes de agosto, ha puesto en su valor la responsabilidad y compromiso con la Constitución para tomar las medidas necesarias para frenar los intentos golpistas. El pasado miércoles se dio a conocer que el esposo de la reina Isabel II, Felipe de Edimburgo, habría sido trasladado al hospital. Aparentemente no era nada serio, sin embargo han transcurrido los días y sin más detalles y el duque aún permanece en el hospital. El hermetismo que han manejado tanto reina Isabel II y todos los miembros de su familia y el gabinete acerca de la condición del miembro real comienza a dar pie a nuevas especulaciones sobre si en realidad ocultan un dictamen más serio acerca de la salud del royal. Aunque las fuentes del Palacio de Buckingham siempre han sido muy breves para informar cuestiones acerca de la familia real británica, el duque cuenta hoy en día con 99 años y aunque siempre ha disfrutado de buena salud, cualquier síntoma o visita al hospital representa una alerta en el mundo de la realeza. Willem Engel es profesor de danza en Países Bajos. Ha llamado la atención de muchos debido a que asegura que la pandemia no existe y ha tratado de bloquear en los tribunales cada estrategia contra el virus que no ve más peligroso que una gripe. Y se postula con pocas posibilidades a primer ministro. Engel celebra su último éxito contra el Ejecutivo en funciones. Logró derribar en un tribunal el toque de queda en un fallo que aunque no confirma su percepción de lo que ocurre, le puso en primera línea y le permitió explicar su escepticismo hacia la versión oficial. El gobierno recurrió a esa sentencia y la justicia le permitió mantener el toque de queda hasta el viernes, cuando decidirá si la restricción está legitimada en una ley de emergencia especial o se tendrá que recurrir a otra base legal para mantenerla en vigor. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima en Mex News. ¡Gracias!